Bueno, aquí estamos, aquí con el equipo de la Primera Sede, llevando, haciendo lo posible por estar al nivel que se requiere, creemos que será un proyecto donde vamos a, nuevamente, a formar jóvenes, para poder ir a tener que establecer también la comunión entre los jóvenes y los que están aquí del municipio. Creemos que es un proyecto para el bienestar del pueblo, la comunidad y todos aquellos que leamos, principalmente.